El mundo laboral, cuando te traen a la presentación de camiseta de Santa Fe, pero mi compañero, en vez de buscar las entrevistas con Gordillo y con la gente, se puso para tomar néctar cuando la cata se guaró. Oiga, este señor se puso para buscar las impulsadoras y mire, ahora la cola que tenemos para entrevistar a todos los lugares de Santa Fe. Quiero entrevistar a Johan Arango. ¿Cómo hago? Mire, ya. ¿Quiere Johan Arango? ¿Quiere Johan Arango? Ese señor, venga, venimos para la presentación de millonarios. Lo quiero ver, lo quiero meterse ahí en la candela, de agua y caracol. Tal porque no me puedo meter en la mitad de la cámara, hermano. Tanta belleza de este perfil italiano. No es por el tiempo, o sea, vaya y coma, mami.